Sí, en el ítem 7, ¿los conceptos teóricos que se deben seleccionar se deben enumerar o se deben por lo menos desarrollar entre una o dos líneas? No, solo enumerar, solamente se menciona, así como concepto 1, concepto 2, por ejemplo, si ustedes señalan, por ejemplo, que se me ocurre así un ejemplo, muy malo probablemente, pero ya, ustedes quieren analizar, por ejemplo, cómo es el tratamiento discursivo de la prensa escrita de Chile dominante, y ahí yo estoy, ojo, que estoy generalizando un montón, porque después de eso la investigación uno la va definiendo, va operacionalizando, va señalando qué va a entender por tal cosa. Respecto al proceso constituyente, por ejemplo, y entonces ustedes dicen, ya, proceso discursivo, entonces en el marco ustedes van a hablar de los medios dominantes, ¿cómo van a entender los medios dominantes? Podrían tener un apartado sobre economía política y la comunicación, por ejemplo, que es el estudio de los sistemas de propiedad, de los medios, ¿no es cierto?, que tiene toda esa. Luego, podrían abordar, por ejemplo, la perspectiva discursiva para el estudio de los medios. Ahí tienen, por ejemplo, otro concepto, ¿ya? O si ustedes señalan, por ejemplo, que quieren estudiar cómo es la recepción en una comunidad particular de una serie determinada, por ejemplo, ¿ya? O sea, por ejemplo, uno pudiese preguntarse a propósito de algunas series, como por ejemplo, el reemplazante, se me ocurre, cómo se recepciona la serie, el reemplazante, en territorios urbanos similares a aquellos que refiere la serie, por ejemplo. Si evoca, si construye sentidos, si no construye, qué sentidos construye, ¿ya? Entonces uno podría partir de esa idea y hacer una pregunta, un objetivo y todo. Y en el marco uno podría plantear, bueno, estudios de recepción, sería un concepto, ¿cierto? Ocho podría ser, por ejemplo, estudios de recepción, podría ser uno. Ocho podría ser consumo y producción de sentido, o educación, educación y construcción de sentido, por ejemplo. Entonces es solo enunciar esos conceptos. ¿Cuáles serían los eventuales conceptos que a raíz de un problema de investigación ustedes desarrollarían? ¿Ya? Pero no se desarrollan, no se trabajan. Como les digo, solamente el ejercicio, ¿no? De a ver cómo sería hacer esta formulación. ¿Vale? Bueno, ahí está la rúbrica. Esto ya lo vimos, ¿cierto? La sesión, la última sesión. Tiene que ver con los elementos solicitados, la descripción. Esto de la correspondencia lógica es súper importante. Eso es un punto. En el fondo es que hay una correspondencia, que la investigación siempre estén hablando de lo mismo. O sea, que la pregunta de investigación se corresponda con el objetivo general, que efectivamente los objetivos específicos permitan desarrollar el objetivo general. Luego, si es que va a haber o no hipótesis, si es que lo hubiese, la hipótesis es lo que ustedes van a buscar. Esa hipótesis tiene que estar en relación con la pregunta y con el objetivo, digamos, ¿ya? Y luego tiene que ver con eso. Pues si se circuncribe al ámbito de la comunicación, cómo efectivamente lo que ustedes van a buscar se puede enmarcar en el estudio de la comunicación. O, y cómo ese planteamiento, lo que está en los objetivos, es la pregunta, es plausible de un abordaje cualitativo, precisamente. Y lo último ya tiene que ver con lo formal. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces a lo que hemos tratado de preparar para hoy día. Déjenme solamente hacer un... Entonces, dejé ahí como co-host para los efectos de los ingresos. Bueno, lo primero entonces es señalar que esto solamente con un ánimo como de ir ordenando, de ir como sistematizando esto, ¿no? Hay algunos textos que plantean que la investigación cualitativa tiene como una fase preparatoria que incluye una fase reflexiva, ¿no? Y una fase ya de diseño. Pero que ese diseño en la investigación cualitativa siempre es mucho más flexible que en la investigación cuantitativa. Porque justamente uno de los rasgos... Y eso también depende del tipo de aproximación. Porque, por ejemplo, probablemente cuando se trabaja en modalidades como los focus group, por ejemplo, hay un diseño sólido más, digamos, establecido más claramente en la fase de diseño. Pero cuando se trabaja con técnicas etnográficas, por ejemplo, puede ocurrir que el problema y el objeto, digamos, varíe en el proceso de investigación mismo. Entonces, la reflexividad en el fondo de la propia investigadora o investigadora es muy relevante, sus conocimientos previos y formación teórico-metodológica. Y aquí estamos poniendo en evidencia una cuestión sobre la cual ya hablamos desde el inicio, ¿cierto? Que es que en el fondo, aquí no se trata de que ustedes borren, metodológicamente hablando, ¿cierto? Las maneras, ¿no? El espacio, la biografía, la perspectiva desde la cual ustedes... Su propia historicidad, finalmente, algo que enseña la hermenéutica, no la historicidad, desde qué historia ustedes van a ver la realidad, digamos, eso es relevante, ¿no? Eso es relevante en este espacio. Y por eso, trabajar, por ejemplo, hacer comunicología desde el sur, por ejemplo, y pienso en el sur no solamente como un concepto geográfico, que también lo es, ¿no? Sino como un concepto político, es distinto a hacer comunicología desde el norte, por ejemplo. O sea, el tipo de preguntas que surgen... Y luego, llevémoslos al otro plano, al sur geográfico y cultural, probablemente también, ¿no? No es lo mismo preguntarse, por ejemplo, por los fenómenos de producción, reproducción, recepción, etcétera, del sentido en contextos culturales, sociales y económicos distintos, por ejemplo, ¿ya? Y cada uno de ustedes tiene también una historicidad, tiene también, probablemente, una perspectiva que a lo mejor puede ser... ha sido explicitada a lo largo de su biografía profesional, personal, familiar, pero tal vez en algunos casos no la ha sido explicitada, pero igual está ahí, ¿no? Igual como que se expresa. O sea, a veces uno tiene como una perspectiva que puede ser más, a lo mejor, más crítica, otros pueden tener una perspectiva más funcionalista, y esto no quiere... Y lo que hace, en el fondo, esta fase de reflexividad es que uno más o menos empieza como a mirarse también. Y a ver, ¿desde dónde estoy mirando? ¿Desde dónde estoy mirando? En el fondo es hacer conciencia del lugar de enunciación, diría Bahtín, ¿no? En el cual ustedes se sitúan. ¿Ya? Y eso es relevante. Eso es relevante. Es decir, no es que hay una investigación que busca negar ese lugar, sino que, al contrario, busca reflexivamente hacerse cargo de él. Por ejemplo, la formación en el campo de las ciencias de la comunicación marca ya un tipo de preguntas, un tipo de preocupaciones respecto a alguien, por ejemplo, que viene de la educación, o alguien que viene de la antropología, o de la sociología, o de la psicología, o del arte. ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos, por ejemplo, a veces en el campo de las artes? Y de las artes luego, ¿no? Porque las artes son un mundo, ¿no? Y ahí quienes están, quienes trabajan periodismo de difusión artística, tendrán más claridad de eso. O sea, las artes son un mundo. No es lo mismo el mundo de las artes plásticas que el mundo de la música. Luego, el mundo de la música, por ejemplo, yo hablaría de las músicas, ¿no? Porque es tremendamente plural, ¿no? No es lo mismo el campo de la música. Que la música adopta, que la música popular, que la música folclórica, que la música, etcétera, ¿no? O sea, las músicas, no, no, son tremendamente plurales. Entonces, hay como, también aquí explicitar ciertas opciones ético-políticas, ¿no? Como tener claridad también, a ver desde dónde miro la realidad. Desde dónde histórica y de dónde coyunturalmente veo esa realidad. Y sin quererlo, probablemente vamos a estar ahí vinculándonos con discusiones que han sido, claro, sistematizadas en las ciencias humanas y sociales, pero que son, digamos, de una enorme transversalidad. ¿Se trata solo de describir la realidad? ¿Se trata de transformarla? ¿Se trata de transformarla? Por ejemplo, ¿ya? Ahí hay cuestiones de carácter ético-político que también es importante que ustedes las conversen colectivamente y también consigo mismas, consigo mismos, ¿no? Entonces, ¿quién investiga? Ya, aquí hay una cita, ¿no? Está conformado multiculturalmente por una serie de rasgos, ¿no? Por una serie de rasgos. ¿Qué es desde dónde? Para que vean que estamos en vivo, ¿ah? Estamos aquí, no hay nada grabado. Y entonces, esa reflexividad es importante. Podemos, claro, señalar, hay como dos ámbitos. El campo de la comunicación nos permite preguntarnos muchas cosas, ¿no es cierto? También el campo del periodismo como área profesional, ¿ya? Pero probablemente esas preguntas van a surgir también vinculadas a los aspectos de género, de clase, ¿no? De edad, por ejemplo, en los cuales nos circuncribimos. Territorial, por ejemplo. Ahí van surgiendo preguntas. La idea de esto, en el fondo, hacer sentido que lo relevante que es que las preguntas de investigación, y estoy pensando en sus tesis, en sus proyectos de investigación, surjan también situadas en los ámbitos que ustedes habitan, ¿no? Porque también la mirada, la perspectiva, digamos, que usted, o todo el que, va a tener que ver con eso, por ejemplo. De allí, entonces, uno comienza a buscar temas de interés. ¿Ya? Lo que significa que las ideas luego se van a ir sistematizando, obviamente, ¿no? Lo que en el fondo la metodología hace es una reflexión y una práctica más sistemática de todo esto. ¿Ya? Pero no es que parte en un lugar, en un meta lugar, no, sino que nace desde un lugar, desde un conjunto de preocupaciones, desde una historia, desde una historicidad. ¿Ya? Y desde allí uno, entonces, comienza a pensar en tópicos, en temas o preguntas de investigación, que luego supone elegir desde qué claves o desde qué coordenadas de pensamiento se desea afrontar la comprensión, la pregunta por el sentido en la investigación cualitativa es importante, de determinada realidad educativa, y ahí la vamos a agregar, educativa, mediática, social, ¿no? En la selección de las preguntas se encuentra sin duda la preferencia por un tipo particular de respuestas también, ¿no? Eso es relevante. Esa es una etapa de reflexividad, no es una etapa que ustedes probablemente van a poner así por escrito o se van a sistematizar, ¿ya? Sino que es una etapa de reflexión que les permite hacer conciencia de, bueno, desde dónde, ¿no? Ustedes se preguntan por la comunicación, por los procesos de comunicación, por los procesos de información, por los procesos de construcción social del sentido, por ejemplo, ¿ya? Aquí todavía no aparecen como las perspectivas explicitadas, pero sin lugar a duda hay una historicidad, hay un lugar desde donde ustedes se van a realizar preguntas, ¿no? Luego ya estos autores hablan de una fase de diseño, ¿no? Que viene, después de esa reflexión teórica, viene un proceso de diseño que suele considerar, esto no es que son esas preguntas, propiamente, sino que más o menos va por ahí, ¿no? ¿Qué diseño resultará más adecuado a la formación, a la experiencia y a la opción ético-política de quien investiga? ¿Ya? Por eso la pregunta es tan importante, ¿no? Porque la pregunta, una vez que ustedes definen su pregunta, la pregunta más o menos nos señala qué camino más o menos uno va a tomar, es decir, el propio enunciado de la pregunta más o menos establece esas claves, si uno se pregunta por ejemplo ¿cuáles son las estrategias retóricas por las cuales determinada medio de comunicación favorece la integración de la sociedad? Claramente eso me está dando, está señalando ya implícitamente cierta opción, ¿cierto? Pero si uno señala cuáles son las estrategias retóricas a través de las cuales determinado medio de comunicación engaña estoy a lo mejor ojo que luego las palabras en metodología uno tiene que ser digamos hay un trabajo luego sistemático ¿no? Pero o manipula la información a través de cuáles estrategias retóricas se manipula determinada información o se representa ahí ya también ¿no? Implícita o explícitamente ya se está expresando cuál es cierta opción ¿qué diseño resultará más adecuado a la formación? por ejemplo quienes se pregunten directamente van a ir surgiendo preguntas por ejemplo orientadas hacia textos hacia el análisis de textos propiamente tal hacia el análisis de procesos comunicacionales in situ o sea cuestiones que tengan que ver con un carácter etnográfico nos interesa cruzar por ejemplo las discursividades los discursos de las propias agencias locales de las y los actores ¿ya? ¿cómo eso se relaciona también con las perspectivas con las miradas con las experiencias que ustedes tengan ¿qué o quién va a ser estudiado? aquí es interesante no es lo mismo estudiar un texto comunicacional un texto periodístico que estudiar por ejemplo el proceso cómo socialmente se produce cómo se produce un texto o quienes participan en la producción de un texto y eso es relevante en comunicación ¿no? porque muchas veces el mediocentrismo ha hecho que de repente claro uno hace por ejemplo se hacen inferencias de las audiencias pero no le preguntamos a la audiencia entonces es importante porque la metodología el diseño permite un poco hacerse cargo a cuáles van a ser los alcances de la investigación que uno va a realizar ¿qué método de indagación se va a utilizar? vamos a trabajar con estudios de casos vamos a trabajar con estrategias discursivas y luego ya viene la técnica ya en lo específico vamos a obligar una entrevista vamos a hacer observación participante vamos a ¿cuál va a ser la técnica de investigación? ¿con cuál se va a recoger y cuál se va a analizar los datos? ¿desde qué perspectiva o marco conceptual va a elaborarse las conclusiones de investigación? y aquí rápidamente un guiño a la asignatura de teoría social ¿cierto? nos vamos a situar desde un enfoque estructural funcionalista vamos a ir desde un enfoque beberiano vamos a ir desde un enfoque marxista y ello tiene su correlato en la investigación en comunicación ¿cierto? ya hablábamos por ejemplo del funcionalismo en los estudios de comunicación los estudios de recepción que ponen una cosa más comprensiva las investigaciones por ejemplo en el estilo de matelar ¿no es cierto? que viene de una tradición marxista de velar mediante un análisis ¿no? del sentido y hay también un análisis cualitativo pero centrado en los mensajes cuáles son digamos aquello que no está explicitado y que devela una ideología entonces ¿cuál va a ser el marco conceptual? desde donde se van a leer las conclusiones de la investigación luego es más ¿cómo desde una perspectiva conceptual uno construye los conceptos de investigación los conceptos con los cuales uno va a mirar la realidad social los conceptos son estos constructos que por ejemplo la recepción ese es un constructo una perspectiva una corriente además pero si yo me pregunto ¿cuáles son los procesos de recepción de la telenovela tanto por ejemplo? ese es un concepto teórico y ya ese concepto viene elaborado desde porque por ejemplo si es distinto si yo me pregunto ¿cuáles son los usos y gratificaciones de la audiencia? ahí ya estoy apelando a otra por eso es que me interesaba mucho hacer también esta primera parte que era como dar cuenta de las corrientes de algunas de las corrientes de investigación y comunicación porque uno desde allí va construyendo los conceptos también y en base a eso aparece luego la metodología como la sistematización para abordar aquí ¿no? aquí aparecen cuestiones generales ¿ya? y hay algunas con las que nosotros no es que cada una de estas las vamos a ir desarrollando ahora no pero por ejemplo el marco teórico ¿por qué es resultado de la fase de reflexión? porque una vez que ustedes empiezan a reflexionar y a ser conscientes desde dónde están mirando ¿ya? eso rápidamente los va a conectar con alguna perspectiva con alguna teoría por ejemplo si ustedes están pensando más bien en la integración de los medios ¿no es cierto? desde una perspectiva a lo mejor no tanto del poder sino de los lenguajes hay día hay todo un desarrollo por ejemplo en torno a los discursos transmediáticos por ejemplo ¿ya? entonces ¿cómo van a analizar este diálogo? a lo mejor claro les interesa mirar ese proceso digamos entonces en la fase de reflexión ustedes van a evidenciar que ah están mirando desde allí por ejemplo y ahí va a ir naciendo el marco teórico si a ustedes les interesa ver cómo se organiza por ejemplo una organización determinado ¿no? y les interesan las prácticas internas por ejemplo la investigación etnográfica nos puede ayudar a ver por ejemplo cuáles son las rutinas profesionales en el periodismo por ejemplo cuáles son las rutinas el contexto de producción que no se ve porque cuando analizamos texto lo que estamos viendo es el texto ¿cierto? pero ¿qué pasa con la cultura organizacional de los medios de comunicación por ejemplo? ¿cuáles son los niveles de estrés de relaciones sociales entre periodistas por ejemplo? a lo mejor ahí se podría dar que había una investigación cualitativa ¿ya? y se visibiliza con eso otra dimensión de la comunicación que está que no aparece necesariamente cuando uno solamente pone atención a la producción propiamente tal al medio ¿verdad? si antes se hablaba de estudios por ejemplo cualitativos en términos de recepción ¿no? teniendo como referencia a la telenovela hoy día los procesos de producción con la internet han cambiado profundamente ¿no? hoy día hay segmentos que producen contenido por ejemplo y que no son las grandes cadenas solamente ¿ya? allí también hay ciertas cuestiones por ejemplo ¿no? hay producciones que no surgen de los grandes medios y que son hoy día también fenómenos comunicacionales relevantes el uso del meme por ejemplo ¿no? y cada vez otras expresiones de comunicación que van surgiendo y que tienen un carácter social ¿ya? comunicacional entonces ahí también uno va definiendo cuestiones como el marco teórico cuestiones como el objeto de estudio ¿qué es lo que se va a investigar? vamos a investigar noticias vamos a investigar una comunidad una comunidad para ver cómo se relaciona interaccionalmente vamos a analizar una película películas telenovelas web y en base a ese objeto ¿cuáles van a ser los métodos? y en esos métodos ya uno se pregunta cuestiones como cómo vamos a triangular la información por ejemplo ¿no? y las técnicas instrumentos de recogida de datos ¿va a ser una entrevista? ¿va a ser una observación participante? ¿ya? ¿cómo se van a analizar los datos? hoy día existen incluso software por ejemplo en investigación cualitativa que permiten a partir de entrevistas se colocan en un software y si aparecen determinadas se repiten ciertas palabras se van generando categorías luego y esas categorías sirven luego para interpretar esa información para el análisis de los datos ¿ya? y luego todo el componente ético ¿no? de consentimiento y aprobación eso es relevante porque si vamos a trabajar en un lugar es importante cumplir con determinados protocolos cada vez más ¿ya? de información de consentimiento ¿ya? que tiene que ver con la dimensión ética de la investigación en las primeras etapas se busca definir el objeto de estudio ¿ya? este concepto siempre va a ser importante y de alguna manera el objeto tiene que aparecer no es que uno coloca cuando hagan su no es que ustedes dicen el objeto claro uno cuando problematiza lo escribe ¿cierto? dice el objeto pero no es que haya un apartado que diga objeto sino que está el apartado de problematización y ahí uno siempre incorpora bueno ¿dónde está el objeto? ¿no? el objeto y el problema de investigación ¿dónde se circuncríe? o dicho de otra forma ¿cuál es su caso? ¿cuál es el fenómeno que van a estudiar? por ejemplo ¿ya? el suceso la comunidad determina el rol o organización sobre el que dentro de un contexto se va a centrar el estudio en este sentido se intentará unas veces en los primeros momentos de su estudio y otras a lo largo del estudio determinar la naturaleza el tamaño localización y dimensión temporal es decir el recorte siempre hay que ser súper responsables que ustedes cuando hagan una investigación van a hacer un recorte por ejemplo si ustedes señalan por ejemplo si trabajan con focus group por ejemplo ¿ya? ustedes en su elaboración en su pregunta en sus objetivos ustedes van a elaborar un recorte de cuáles son los rasgos las características de el segmento social con el que ustedes van a trabajar por ejemplo para hacer focus group si ustedes quieren por ejemplo ya pongámoslo en el ámbito comercial ¿no? de las investigaciones que están orientadas hacia el marketing por ejemplo ustedes quieren trabajar con algún segmento social van a distinguir las características de ese segmento social ¿cierto? edad localización grupo socioeconómico ¿no? identidad de género etcétera ustedes van a tener que hacer ahí y definir ¿no? si ustedes en cambio quieren trabajar con técnicas discursivas y trabajar por ejemplo con prensa van a tener que elaborar un corpus es decir no va a ser toda la prensa sino van a tener que definir en qué periodo qué prensa qué medios y esa definición viene en base a criterios que se explican con referencia a la pregunta de investigación si uno se pregunta en relación a los medios de comunicación que conforman el dopólogo comunicacional en Chile en la pregunta no es lo mismo que si uno hace referencia a medios comunitarios o a medios alternativos ¿se fijan? entonces por eso es tan importante la pregunta e ir definiendo allí el objeto de estudio uno siempre va como de alguna manera recortando y eso es clave porque eso obviamente le permite tener claridad respecto de cuáles son los alcances epistemológicos de los denunciados que ustedes van a poder digamos realizar una vez que realicen la investigación metodológica allí entonces aparecen los elementos formales que apuntan hacia lo que nosotros vamos a trabajar entonces en esta fase reflexiva que es súper importante va a dar vía luego a un proceso ya de sistematización comenzar a sistematizar los aspectos que ustedes van a y en ese sentido la pregunta de investigación es clave porque en esa pregunta van a estar las variables van a estar los elementos centrales de aquello que ustedes quieren realizar de la investigación allí debiese ya desde allí se desprende más o menos el problema y el objeto de estudio ya la pregunta de investigación la pregunta es como una suerte de faro a partir de la pregunta más o menos se desprende cómo ustedes van a activar un conjunto de estrategias teóricas y metodológicas para responder a esa pregunta de investigación en esa pregunta de investigación pudiese estar el caso el lugar el espacio el caso si es que va a ser estudio de caso y pudiese estar también los conceptos con los cuales ustedes construyen el problema de estudio ¿ya? cuando uno habla por ejemplo conceptos si uno habla vuelvo sobre eso si uno habla de conceptos de consumo recepción son conceptos teóricos que vienen elaborados en el marco de una perspectiva teórica ¿ya? entonces la pregunta de investigación es muy relevante y va a tener también consideraciones metodológicas porque si uno se pregunta por ejemplo ¿cuáles son las características por decir algo ¿ya? o ¿cómo se produce el cuál o el cómo ya te dice cosas respecto de si va a ser un estudio descriptivo por ejemplo y en tal sentido ya empiezan a llegar las claves respecto de con qué técnicas uno pudiese pudiese digamos enfrentar metodológicamente esa perspectiva ¿ya? entonces la pregunta es muy relevante porque ahí aparecen las categorías fundamentales de la cual se desprende todo lo demás tanto la perspectiva teórica como la perspectiva metodológica y luego esa pregunta de investigación que puede ser una o más de una pero cuando es una es importante porque quiere decir que ustedes clarifican digamos se relaciona con un objetivo general de hecho les cuento muchas veces se plantea también que el objetivo general se puede plantear como la pregunta en positivo ¿ya? y desde el punto de vista de la redacción siempre ¿no es cierto? con un verbo en infinitivo ar, er, ir ¿no es cierto? describir comprender ¿ya? explicar según digamos correlacionar comprender bueno tendrá que ver con cada vez que uno utilice o no un determinado verbo se activa rápidamente una perspectiva epistemológica incluso los estudios hermenéuticos por ejemplo cuando se habla de comprender ¿no? hay quienes trabajan en perspectivas mucho más funcionalistas que no de hecho diría no ese no es un verbo de investigación ¿no? pero va a depender del marco del lugar ¿no? del espacio disciplinario en que usted se sitúa ¿ya? entonces entre la pregunta de investigación y el objetivo general debe haber una relación muy próxima muy próxima ¿ya? y luego aparecen los objetivos específicos de la investigación que son aquellos que permiten la realización del objetivo general ¿ya? algunas cuestiones que siempre se nos señala bueno el objetivo la pregunta obviamente debe abrir un campo de posibilidades pero no son ideales ¿no? los objetivos no son así como ideales por ejemplo no sé lograr la paz mundial o cosas de ese tipo no son tan amplios a ese punto y tampoco son tan específicos que sean tareas ¿no? que sean tareas de investigación ¿no? sino que son aquellos pasos a través de los cuales es posible realizar el objetivo general ¿ya? en función de ello hay una justificación que siempre también es parte de este planteamiento que es bueno porque es relevante el estudio es relevante socialmente hay una información que de la cual se carece es relevante teóricamente aporta la discusión teórica de un determinado campo ¿ya? es relevante metodológicamente supone un aporte metodológico para abordar un determinado ámbito de problema ¿ya? el planteamiento de la investigación se debe aclarar cuál es el objeto de estudio y el problema de la investigación ¿ya? ¿por qué? porque ellos aparecen ahí porque aparecen enmarcados habitualmente lo que uno ve es un párrafo introductorio ¿no es cierto? donde se enuncia cuál es el problema en que se enmarca la investigación ¿ya? y luego aparece naturalmente la pregunta los objetivos la justificación y allí y allí se evidencia obviamente el objeto de estudio ¿cuáles son los significados asociados a una determinada serie en un establecimiento X por ejemplo ahí está el objeto de estudio ¿ya? la pregunta de investigación se caracteriza por contener todas aquellas cuestiones relacionadas con razones y motivos de los desequilibrios rupturas contradicciones insatisfacciones y conflictos que se involucra el sujeto cognoscente principalmente a diferencia de la hipótesis no se tienen dos posibles respuestas de afirmación o negación de la hipótesis porque la hipótesis es otra cosa ¿ya? no hemos entrado todavía en esa materia ¿por qué? porque la investigación cualitativa bueno cada vez más sí se coloca hipótesis pero también hay una larga tradición que señala que pone a la investigación cualitativa en el plano de los estudios descriptivos y por lo tanto plantea que no necesariamente tienen hipótesis por lo tanto como esta es una parte una unidad introductoria no vamos a meternos todavía ahí ¿ya? se desconoce a priori las múltiples relaciones conflictos estados de situación etcétera que arrojará la investigación esto es la pregunta es el desconocimiento de algún asunto de interés por lo tanto una pregunta tiene en sí misma el carácter de incertidumbre pero la incertidumbre es propia de la pregunta de investigación si no hay incertidumbre no hay pregunta ¿ya? esto es relevante porque también pasa de que hay preguntas pero sobre todo pasa con los objetivos que a veces es el riesgo de que los objetivos cuando los redacten ya esté la la respuesta ¿no? por ejemplo me ha tocado ver texto que dice bueno describir como tales manifestaciones son expresiones de resistencia de las comunidades y resulta que la investigación es la formulación ¿ya? entonces como que ya está adelantando una respuesta ¿no? y en eso hay que tener cierto cuidado ¿no? la pregunta lo que hace es que abre un campo de posibilidades bueno el interés es fundamental la definición del objeto en términos de pregunta y el diseño metodológico a diferencia de la investigación basada en la hipótesis que requiere de mucho estudio previo de parte del investigador porque necesita conocer la situación que tendría que refutar o aceptar en muchas ocasiones el investigador asume que debe construir su objeto de estudio en torno a la elaboración de la hipótesis ¿ya? porque siempre se hizo así sin embargo hay quien advierte que ¿por qué debo emplear hipótesis en la investigación? ¿qué implicaciones trae consigo el empleo de hipótesis en lo que se refiere al recorte del campo de observación? ¿es posible plantear una investigación de modo distinto a la forma tradicional? ¿cuál y con qué característica tendría esa alternativa? aquí lo que es fundamental es que ustedes podrían o no elaborar hipótesis para el ejercicio que vamos a hacer no va a ser necesario todavía ¿ya? porque la hipótesis es un planteamiento que alude a una eventual respuesta afirmativa o negativa uno va a buscar algo plantea la hipótesis en términos de una cierta certidumbre y en base a la investigación se demuestra si eso es así o no es así eso es lo que uno va a buscar en la investigación cualitativa como les digo se están incorporando cada vez más hipótesis pero también hay una larga tradición de estudios que no la plantea entonces el objeto de estudio alude a aquello que se estudiará concretamente en la investigación estos son ejemplos no más una serie de Netflix en un periodo determinado la recepción de una telenovela las percepciones sobre un determinado contenido las noticias publicadas en un medio X durante determinado periodo de tiempo las formas de comunicación social en una comunidad determinada por ejemplo y de ese planteamiento es decir de la pregunta los objetivos la justificación derivan luego un marco teórico que son los conceptos que orientarán la investigación si en la pregunta ustedes plantean cuáles son las percepciones sociales bueno cuando uno habla de percepción más o menos uno puede remitir por ejemplo a una corriente que es la psicología las representaciones sociales la psicología social pero si uno habla de las significaciones eso nos va a remitir a la semiótica probablemente y ahí uno va a tomar tal o cual perspectiva semiótica si uno habla de la enunciación o de la actuación eso me puede llevar a una perspectiva performativa si uno quiere si en la pregunta uno se plantea por ejemplo cuáles son los procesos de los recursos retóricos de discriminación de un determinado texto eso me llevará probablemente a un análisis de 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 texto en una determinada tradición o a un análisis crítico del discurso etcétera o sea del planteamiento de investigación derivan los conceptos que van a formar el marco teórico ¿ya? y por otro lado de ello también deriva la metodología la estrategia metodológica que se llevará a cabo me va a servir trabajar etnográficamente si yo me planteo por ejemplo cuáles son los significados sociales del fútbol en un determinado club deportivo por ejemplo claro el fútbol es un fenómeno hoy día un gran negocio pero también tiene alcances simbólicos sociales psicológicos culturales entonces pudiese ser que en algunos territorios tenga cierto alcance uno pudiese investigar aquello por ejemplo y para ver eso a lo mejor voy a analizar las noticias o voy a hacer un focus group voy a invitar a un conjunto de personas a conversar o voy a ir a observar esa realidad ojo a que la investigación etnográfica hoy día no solamente se lleva a cabo en espacios concretos así como la etnografía tradicional que es fundamentalmente el trabajo de campo el cuaderno de campo en la unidad siguiente vamos a hablar sobre esa aproximación que al mismo tiempo en sí mismo un campo de reflexión no solo una técnica ni mucho menos sino una metodología un espacio de preguntas constantes reflexiones hoy día también existe la etnografía por ejemplo la etnografía digital también existe la etnografía aplicada digamos al espacio virtual pero claro la metodología surge se desprende del planteamiento de la investigación por eso es que este no es un curso de meta y digamos una reflexión sobre la metodología en sí misma sino siempre aplicada a los problemas de investigación que ustedes se planteen eso serían en términos generales no sé si hay alguna duda que podamos sobre la cual podamos conversar porque esta es la sesión en el fondo que busca dar cuenta de aquellos aspectos que en a modo de ejercicio ustedes deben realizar para la unidad número uno ya no sé si hay preguntas profe no sé si entra lo que tenemos que ver pero siempre tengo dudas con la hipótesis no sé si usted me puede aclarar un poco bueno la hipótesis forma parte también del planteamiento central de la investigación aquí no la vamos a considerar todavía en este ejercicio pero cuando uno se plantea una hipótesis la hipótesis es aquello que uno va a ir a buscar en una investigación hay hipótesis de trabajo hay hipótesis teóricas por ejemplo pero más o menos apunta a lo que uno va a ir a buscar y se plantea siempre en clave de certidumbre por ejemplo uno podría plantearse la fiesta tanto tanto ya constituye un ejercicio de resistencia en torno a tanto tanto eso es una hipótesis por ejemplo y luego una activa toda la investigación ¿no es cierto? y al final uno de los resultados clave para llegar a esa para responder esa hipótesis nos va a permitir finalmente una vez que hemos hecho la investigación a respondernos si efectivamente esa fiesta es una actividad de resistencia o no necesariamente lo es ahí puse un ejemplo bárbaro si tú quieres pero es como para tratar de explicar ¿ya? ya profe gracias la hipótesis también puede ser de trabajo por ejemplo o metodológica uno puede señalar bueno para comprender los sentidos que las comunidades otorgan a un determinado programa de televisión es necesario un abordaje etnográfico por sobre el análisis de contenido por ejemplo entonces uno debiese demostrar a lo largo de la investigación que efectivamente el análisis etnográfico te revela procesos de significación que otras técnicas del campo de la comunicación no otorgan con la misma solidez eso es por ejemplo ya más de trabajo pero hay una hipótesis que está en el corazón del planteamiento que tiene que ver con aquello que ustedes van a ir a buscar gracias profe vale obviamente próximamente vamos a seguir hablando sobre eso y como les digo voy a dejar el apartado de hipótesis para porque va a ir surgiendo siempre cuando vayamos trabajando con estrategias metodológicas distintas porque va a depender naturalmente de la naturaleza de la investigación entonces va a variar cuando sea una investigación etnográfica cuando sea una investigación discursiva cuando sea va a variar no sé si hay otra duda la idea es que podamos conversar ahora justamente vayamos refiriendo al trabajo que es más o menos lo que ustedes van a hacer como les digo es un ejercicio vayan revisando Felafax a la IC que está mucho más activa a Cibercom y vayan viendo los grupos de trabajo que ahí hay unas descripciones y eso enmarca un conjunto de preguntas de personas que se preguntan por ejemplo por los regímenes de propiedad de los medios hay quienes hoy día se plantean distintas preguntas que están en el ámbito de la comunicación social la interculturalidad hoy día fuertemente por ejemplo las identidades culturales como hay un debate fuertemente el derecho a la comunicación por ejemplo hay muchos temas que son relevantes a este gran campo de fuerzas que se encuentra donde hay pugnas negociaciones agentes fuerzas etcétera que configuran lo que se denomina el campo de la comunicación social en América Latina perspectivas a veces contradictorias en este sentido por eso es que es importante esa fase reflexiva en que ustedes asuman críticamente bueno desde dónde estamos mirando desde dónde estamos mirando alguna duda vamos a ver vamos a ver